Música Cuando pensamos en Gabo como obra de acción, sin embargo yo me acuerdo de unos cuentos que me echaba el maestro Angulo que en cuanto de todas maneras, tu me contabas ayer que Gabo te decía cual hubiera sido para él el ideal de hacer cine, como es que era ese cuento Al cabo decía que hacer cine era muy problemático porque había una cosa muy pesada que era la parte industrial Que algunos me decía él, Mopelini aprenden a manejar y hacen un cine muy personal Pero yo pienso el cine de otra manera Yo creo que para escribir una novela yo necesito una resma de papel y 10 lápices Y eso cualquier pobre los puede comprar Yo pensaría en hacer cine así Me voy contigo como camarógrafo 3 años a filmar Después de filmar 3 años entonces me pongo en una moviola a editar eso Y cuando termino de editar la película digo, es una mierda La boto, la basura Esa es la única manera porque así es como hacemos los escritores con las novelas Lo otro es muy complicado y yo no me quiero meter en eso Después de todo lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, te fijas Sí Yo sé un hombre que tiene miedo, lo confieso Bueno, yo no corro como conejo Y además nunca en mi vida me he puesto chaquetas llenas de brillo y de cosas Porque en la primera parte decía eso Bueno, no es para tanto que se pasó un lápiz Corro, corrige ahí y todo lo demás Había una presión alrededor de la casa y de los jardines De mucha gente que me vio a mí con el lápiz y con el manuscrito No había estado en la conversación Y había una presión de Pero cómo va a hacer eso, pero cómo va a hacer Si en mi vida cómo no lo voy a hacer Por supuesto tomando en cuenta que Si estuviera Qué pasaría si no está frente a Gémino Y que se decide escribir sobre Algo que uno ha hecho Pero tú tienes que preocuparte más todavía Entonces Fíjense, ahí estaba ¿Ya lo vi? Yo no sé cuánto sufrió más Si frente a Minoché o frente a García Martí